Música En agosto, en principio de agosto, dijeron que iban a reclutar niños Yo también ahí pues me llené de miedo Y era cierto Esas bombas por la violada Se escuchaban rumores, muchos rumores allá que llegaban los niños Se escuchaban, pero nadie dice nada Allá pasa alguna cosa y nadie dice nada por miedo La investigación busca analizar el impacto económico y social Que el conflicto armado ha generado en la educación En esta primera etapa se analizó educación básica y media Todo Colombia ha sido afectado por el conflicto armado Incluso hay un estudio que dice que solo un pueblo en Colombia no ha sido tocado por el conflicto De resto todo el territorio nacional Sin embargo, pues claramente hay unas zonas mucho más afectadas Como es el caso de Antioquia, Putumayo, Caquetá, La Guajira, Cauca Que son regiones supremamente afectadas en términos del impacto del conflicto armado en la educación En Colombia digamos hay que hablar de dos cifras puntualmente Cuando uno coge todas las cifras del conflicto armado en este momento Hay aproximadamente 7 millones de víctimas registradas En el registro único de víctimas De esa cifra aproximadamente el 24% fueron víctimas de un hecho del conflicto armado Entre los 6 y los 17 años Nosotros partimos de la fuente oficial Es decir, del Estado Puntualmente Secretarías de Educación Secretaría de Educación de Putumayo Secretaría de Educación de Antioquia También entrevistamos a víctimas Pero también entrevistamos fundaciones, políticos Debemos hacernos las preguntas correctas Cómo la educación incide en la violencia Y cómo la violencia incide en la educación Se plantea que entre 2012 y el 2020 y el 2021 Cada año va rebajando Pero parte de 2012 un billón de pesos Y hasta 2021 aproximadamente 293 mil millones de pesos En inversión Esta investigación también tiene algo importante Y es que contribuye a la verdad La verdad y la reparación y la justicia No solo se hace desde los tribunales Sino también desde estas investigaciones periodísticas Con carácter académico Entonces los invitamos a que visiten este link